la agresividad muchas veces se establece cuando hay competencias reñidas yo creo que en esta ocasión la todo indica que luis abinader gane primera vuelta de manera volgada no creo que haya la competencia yo lo voy a ver y la veo yo desde mi punto de vista entre la fuerza del presidente de la república ha invertido y ha apoyado alcalde de manera igualitaria y quizá eso ha motivado alcalde de la oposición a ver ver un presidente que le aporta sin importar la bandería política apoyo a su gestión entonces se ven estimulados a trabajar de cerca con un presidente de esa categoría y por eso yo creo que es el movimiento que está ocurriendo de alcalde de otra de otra parcela política de que continúen yendo para esas filas otros políticos de otro partido claro que sí claro que sí seguirán yendo claro que si nosotros vamos a tener durante todos estos meses juramentación de diferentes alcaldes que van a venir al prm legisladores diputados senadores ex legisladores que van a venir y ustedes van a sorprender gente importante del partido de la oposición que van a pasar al prm diputados y senadores también y ex legisladores el manejo del presidente de la república el manejo del partido la transparencia como se ha manejado la gestión de gobierno del presidente la honestidad y eso viene que más viene que más legisladores y ex ex senadores y diputados actuales y bien actuales también como acatando al máximo de ver a los próximos días diputados de aquí de compañeros de nosotros que ustedes hacen vida no hay un teléfono del ángulo lamentándose con eso sí 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 no hay una fuerza pero que está bien está revelando algo